hola gente hoy quería enseñar las últimas compritas de funcos que he hecho y hablaros un poquito de el tema de funko de coleccionismo funko pero muy muy corto muy corto sobre por qué me gusta coleccionar fungos bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a torillos house bueno como os iba diciendo hoy no voy a contaros ninguna historieta de coleccionismo funko no voy a hacer una reflexión y me voy a poner en serio y hoy quería contaros un poco porque coleccionó funko porque mala últimamente porque final funcos porque como veis con estas cuatro con estas cuatro figuritas que tengo aquí yo colecciono muchas figuras realmente tendré puesto muchas veces en los comentarios yo lo que tendré como entre figuritas pequeñas gasapones figuritas grandes funcos y tal debo tener mil quinientas mi cliente que sea como 1500 1500 cachivaches de todo tipo y esto es un comentario muy muy rápido de por qué últimamente sacó tantos funcos en mi canal lo coleccionó de todo pero funcos últimamente también y bastantes bastantes cuando compro tres o cuatro al mes 20 mejor no lo digo que luego me escucha mi mujer y me da así dos collejas pero bueno compro bastantes funcos últimamente porque ya digo tienen todas las cosas que me gustan tienen todas las cosas que me gustan tienen cosas de disney tienen personajes icónicos mundiales tienen personajes de películas tienen personajes de videojuegos que es que tienen de todo es que tienen de todo yo sólo colección ordinarios básicamente casi toda mi colección son funcos ordinarios no me gusta ir buscando cosas exclusivas ya lo he dicho más de una vez porque a mí me gustan los ordinarios un coleccionista medio bajo puede tener una colección de funcos decente en muy poco tiempo un funco puede costar entre 8 y 14 euros bueno puedes comprar una al mes dos al mes medio al mes y puedes tener una colección rápidamente una colección de tus personajes favoritos como veis aquí tienes para elegir de todo tipo yo estos son los últimos que me he comprado de john wick albert einstein the beast y spyro yo creo que es un ejemplo de que las cosas que nos gustan están representadas perfectamente en las figuras funko o sea es muy complicado muy complicado que no haya un funko de algo que nos gusta excepto que un amigo mío el otro día me preguntaba que si había funcos de héroes del silencio no hay funko de héroes del silencio porque funko es una empresa americana y de momento de momento sólo hay grupos grandes grupos musicales a nivel mundial voy a abrir estos funko como siempre todos a mogollón para ir viéndolos un poco para ver cómo son bueno pues aquí están los aquí están los funquitos que quería enseñaros hoy como veis es una mezcla un tantos extraña no es una mezcla rarísima a ver perrito no muerdas a Einstein tengo a bestia de la bella y la bestia joder es que no puede ser más bonito el funko está chulísimo muy bonito muy bonito algún día os enseñaré mi colección de figuritas de minifiguritas que tengo de las películas disney porque la verdad que tengo unos cuantos tengo unos cuantos minisets algún día algún día os las enseñaré he puesto el señor Albert Einstein que por cierto a ver no se queda muy bien no se queda muy quieto aquí a ver quieto a ver que se cae bueno le pongo la cabeza torcida con la cabeza torcida se equilibra un poco mejor sí bueno así se equilibra un poco mejor el señor Einstein hoy nos acompaña Albert Einstein el padre de la física moderna dice ¿qué pasa cuando uno tiende a infinito? pues que infinito se seca jajajaja ahí está llanador en pedo nobel así que si os caes ahí está John Wick mítico John Wick a ver ¿sabes que está genial? John Wick mola un montón es que parece espectacular como con un funquito representa el personaje con total fidelidad este está un poco gualteteramente pintado la verdad tampoco parece que lo ha pintado como digo yo un mono con parkinson pero bueno oye está muy chulo está muy chulo porque representa fielmente al personaje es John Wick fíjate que yo tengo más figura de John Wick de alguna idea de Monselect y a mi me parece genial esta figurita y además viene aquí con su mascota perrillo es que es un detalle que está genial es que los fruncos la verdad es que hay algunos que están súper chulos fijaos en el detalle del perrillo es que está genial está genial y por último Spyro vamos a hacerlo a la parrilla o Spyro como queráis llamarlo fijaos que chulada de Funko muy bonito este Funko es preciosa la verdad que es una figurita que no como figura no como Funko sino como figurita en general está muy chula sé que hay bastantes fungos de Spyro hay uno gigante también pero ahora es que este este me gusta se me mueve el cólico wiki muy bonitos muy bonitos venga a dar vueltas en la parrilla y Gracias por ver el video 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 A ver a quien le guste, a ver a quien no le guste Yo creo que es una forma asequible Para que todo el mundo pueda coleccionar Y creo que es parte del éxito de Funko Precisamente es esto Que son figuras muy coleccionables y bastante asequibles Y esto ha sido el video de hoy Si os ha gustado el video dejadme en los comentarios Si no os ha gustado el video dejadme en los comentarios Comentar, comentar, no cortéis, comentad Que me gustan los comentarios, ya sabéis Yo contesto siempre, comentad lo que queráis Y suscribiros a mi canal Si no estáis suscritos Dadle a la campanita Dadle al like ¿Qué más se dice? ¿Qué más se dice? Pues yo que sé, pues eso Lo típico Visita mi Instagram si os apetece Y nos vemos en un próximo video En un próximo unboxing O algo que se me ocurra Hasta luego